¿Qué es la Policía de Camino? La Policía Federal, Vialidad Municipal y la Guardia Nacional, quienes mantienen un operativo de vigilancia en la cabecera municipal y sobre el tramo carretero Ocosingo-San Cristóbal. Este operativo tiene como objetivo restablecer el orden correcto de tránsito de la vía. Si usted viaja sobre el tramo carretero Ocosingo-San Cristóbal, extreme sus precauciones.